Sí, hay muchos modos y en general hay muchos eventos que son relativamente fáciles de pasarte, pero sí, en sí farmear gemas no es... O sea, no es el típico evento, o sea, no es el típico juego en el que, yo qué sé, te vas al Dokkan, te bajas una cuenta del Dokkan y te hacen la historia y te sacas un cristo de gemas. Aquí te sacas gemas, pero te sacas, yo qué sé, con toda la historia que serán 6-7 multis a lo mejor, de 50, tampoco me parece mucho. ¿Se puede apostar? Ya estáis apostando, ya se puede apostar. ¿Va a 13% a que sí? ¿Quiénes son los creyentes? Ojalá me salga, de verdad, ojalá me salga. Hoy solo para joder lo tengo que sacar, hay muy pocos creyentes, demasiados pocos creyentes. ¿Tú confías que no, cabrón? Ahí está, Anton, bien hecho, bien hecho, bien hecho, Dorta, esa es, bien pincho, bien, bien loco, Fogín, Dakri, o sea, Draki, coño, no sé hablar. Confiad, gente, confiad, ya toca que lo saque, ya te digo, rolete, ya te digo. La última vez confié y nada, sí, la verdad es que sí. ¡Venga, Javier, lo sacamos, lo sacamos, Miquel! Tírale con un trébol de cuatro hojas en la mano, no creo en esas cosas. Y los que crees son unos Mario Broses y opuestan súper poco. No sé ni qué va, he votado por los loles. Tengo que sacar al personaje de cabeza de cartel, vale, aquí está la última gema, gente. Dos multis, en ninguno hay ley en garantizado, de momento los dos multis que he tirado de gratis han sido vacíos, chinchún. Hay bastante más gente en el sí que en el no, pero habrán apostado mucho menos, ¿no? La estampada que se mandó Rubi ayer, no le salió hasta el 26. Yo voy por el 20, o sea que voy por el camino. Yo, de verdad, que con que me salga Lo V3, yo soy feliz, de verdad. Si me sale Lo, yo soy feliz. Obviamente quiero a Roger, ¿no? Pero yo quiero a Lo. O sea, ¿sabéis que Lo es mi personaje favorito? Y literal, no tengo ni un Legend de Lo, ni uno. Ni uno. Bueno, pero como gane se va a llevar un pico, ¿eh? Has tirado al King un multi y ya está. ¿Al 30 vas a llegar si no te sale? A ver, yo tiraré todo lo posible de cara a la... A terminar la celebración, pero no sé cuántas podré pillar. ¿No tienes Luffy Lo? No, tampoco tengo Luffy Lo. No tengo ningún Lo Legend, ninguno. A mí me salió Lo el otro día, pero yo quiero a Roger. Hombre, por supuesto. A ver, yo quiero a Roger. Pero si me sale Lo, me voy medio contento. Uso Landers. Estoy en la suerte que me queda, que no es mucha. Eso espero. Eso espero, Alfred. Eso espero. Venga, va. Vamos allá. A por esos dos pedazos de multi. No puedo apostar, ya me sale. Ya se ha acabado la encuesta. O sea, ya se ha acabado la apuesta. Eran dos minutitos para apostar. Bueno, vamos para allá. Gatito. Tenemos Legend. Dame dos. Uno. 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 Gracias, Rasen. Y gracias a todos los que me estáis deseando suerte, gente. De verdad que os lo agradezco mucho. Me cago en el puto Rayleigh de los cojones, tío. La cantidad de veces que me ha salido el Rayleigh, tío. Y yo que no paro de perder. Lo siento, carne. Lo siento mucho. Y la última, de momento. Ya iré moviendo. Vale, estrellitas. Hay estrellitas. Confiante. Uno. Dos. Vale, tenemos Legend. Por si acaso la cuarta. Vale, perfecto. Cuarta marcha. Tenemos Legend. Dame dos. Uno. Dos. ¡Mira! ¡Nuestro amigo! Joder, cómo mola este personaje. Y no lo ha連ke. No, no. ¡Mira! No, no. Este personaje. Y no lo ha vuelto. Vamos, vamos. 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 ¡Vamooooos! ¡Vamooooos! ¡Chupadla! ¡Sí! ¡Chupadla! ¡Let's fucking go! ¡Sí! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Chupadla! ¡Sí! ¡Let's go! ¡Vuelvo a perder los puntos! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Más 28.000 puntos! ¡Más 32k! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Let's go! Sinceramente no me alegro. ¿Por qué? ¡He tirado 20 multis! ¡Cómeme la polla! ¡Que has tirado tú 6 en cada uno y te han salido los dos! ¡Como que no te alegras! ¡Let's go! Ahora el resto para nuestro amigo Goden. Hasta el 30 tenías que haber tirado. Eres una desgracia de ser humano. Cabrón. ¡Mira qué bonito! ¡Muchas gracias, Rongo! ¡Muchas gracias! ¡Let's go! ¡Puntazos! ¡Puntazos! Hacedle tirar al King. Y que me salga también, ¿eh? ¿Os imagináis? Oye, a este se le dan los pavos, ¿no? Los pavos subían el nivel de ataque. De superataque, ¿no? ¿Me lo confirmáis? Sí. Vale, pues le ponemos el pavete. ¡Das asco! ¡Loco, que he tirado 20 multis! Súbelo y luego el pavo. ¿Por qué se sube antes? Ah, vale, que está. Vale. Sube la 6. Vale, vale, vale. Pues menos mal que no la he liado, ¿eh? ¿Para cuándo te atragantas con el papel de alumín en que va? Pues igual esta noche de celebración. Igual esta noche de celebración. ¿Por qué no lo podías sacar en el próximo último? Lucho, no hay apuesta de este canal que ganes. Y Rasen igual. Lo siento mucho, Rasen, de verdad, ¿eh? Que Rasen siempre apuesta a la perdedora. No vayáis nunca a un puto casino, ¿eh? No vayáis nunca a un puto casino. No ganáis ni una. Me alegro por ti un poco. Gracias, Curve. Yo en esta prefería perder. ¿Para qué era un casino? A ver, en un casino por lo menos tenemos la opción de ganar dinero real. Es poca, ¿no? Pero tenemos la opción de ganar dinero real, ¿sabes? Y hasta aquí la primera calentada enorme que hemos tenido en un banner de OPTC. Ya sabéis que llevo jugando muy, muy, muy poquito. Actualmente 90 y pocos días, un poquito más de tres meses. Y de verdad que estoy súper contento con el apoyo que le estáis dando. Sobre todo en los directos, también en los vídeos, pero sobre todo en los directos. Al contenido de OPTC. De verdad que os lo agradezco muchísimo. Tanto a vosotros los espectadores como a toda la comunidad de OPTC que me ha recibido con los brazos abiertos. Y estoy muy, pero que muy agradecido. A toda la gente que ya subía vídeos de OPTC. De verdad, muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias por estar ahí. Y este solo es el principio. Tenemos a Roger, tenemos al rey de los piratas. Insisto que este es el primer personaje por el cual me he vuelto loco en este juego. One Piece es un anime que me flipa, es un anime que me encanta. Y a partir de aquí, todo va para adelante. No sé qué voy a hacer a partir de ahora. Muy seguramente empiece a ahorrar para el aniversario. Me gastaré las 30 gemitas que tengo en sacarme el barco del Oro Jackson. O no sé cuál me sacaré. Ya veremos qué me voy haciendo. Dependiendo, como siempre, de lo que me vais recomendando. Pero bueno, le seguiremos dando muchísima caña. De eso estoy seguro. Y simplemente, muchas gracias por estar ahí. Si te ha gustado el vídeo, pégale un pedazo de like. Compártelo con tus amigos. Y si seguís sumoneando por estos personajes, de verdad, os deseo toda la suerte del mundo. A por esos Roger, gente. A por esos Oden. Al que más os guste. Y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete!